Hola, bienvenido a mi canal, soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y torotista profesional. En principio, darle las gracias por todo ese apoyo, por todo ese seguimiento. También a todas las personas que hacen consulta y evidencia en privado conmigo, a los que le dan a like, comparten el video, se suscriben, de verdad. A todas esas personas que escriben debajo de los videos en las redes sociales, gracias por vuestro seguimiento, por vuestro apoyo. Y de verdad, espero y deseo que las cosas estén mejorando. Bueno, como siempre digo, lo importante, no solo hacer la lectura o el horóscopo, sino mantener vuestra sintonía, vuestra energía bien alta, porque eso va a hacer que toda la información que yo les pueda dar, les llegue y funcione mejor las cosas, porque no solo está en la información, sino ir al foco del problema para darle una solución, para crear, digamos, esos cambios y esas situaciones que son realmente muy importantes. Tenemos que crear el ambiente perfecto, primero para ese cambio, que es muy importante y les voy a repetir, para que todo poco a poco se establezca y haya energías realmente positivas. Y por eso es la importancia de focalizar y de crear ese gran cambio y esa gran situación, que es lo que hemos hablado siempre, ¿sabes? Si creamos el ambiente perfecto, vamos a conectar muy bien. Bueno, hoy vamos de horóscopo, vamos con el horóscopo, en este caso, Scorpio. Así que un saludo y un abrazo y un beso muy fuerte para todos los de Scorpio. Y desde aquí les mando toda mi energía y toda mi vibración. Así que muy atentos, vamos a pasar un buen ratito y vamos a hacer algo íntegro, donde vamos a tocar todas las cosas de los próximos días, a ver realmente qué nos depara. Bueno, vamos a utilizar el adiós del oráculo, vamos a sacar un mensaje, después el tarot del paraíso, hablaremos del mineral que llevaremos estos días, aparte del número y del color, ¿vale? Dos cosas que quiero que sepan que se puede utilizar en estos días. Y también haremos una lectura muy profunda de amor, trabajo, salud y economía, con el tarot Radio White, más la evidencia. ¿Vale? Así que va a ser, por eso digo que estén muy atentos. Yo les pido que si les gusta este vídeo, que le den a like, que lo compartan también, y que se suscriban, que le den a la campanita y que escriban debajo los vídeos. Y si quieren una consulta, ahí están los teléfonos, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo. Así que vamos a comenzar por el tarot del adiós del oráculo, a ver qué mensaje nos dan para todos los Scorpio. Bueno, nos sale una carta muy buena, abundancia, prosperidad, ¿vale? La diosa abundancia nos manda prosperidad. El universo vierte su abundancia sobre ti y ábrete a recibirla. La abundancia, prosperidad. El universo vierte su abundancia sobre ti, ábrete a recibirla. Ábrete a recibirla. Lo dicen muy claro, así que conectemos con esa abundancia, que habla de todos los aspectos, amor, trabajo, economía. Ahora vamos al tarot del paraíso, a ver qué mensaje nos dan para el signo Scorpio. A ver qué quiere conectar, en qué punto está ahora mismo todo. Bueno, aquí nos pone, estamos unidos por fuertes lazos. Estamos unidos por fuertes lazos. Están muy unidos. Esto es muy relacionado con el amor, ¿vale? Recordarles que estamos muy enfocados en el amor. Bueno, el mineral que vamos a utilizar esta semana, yo les pido que sea el blanco cristalino, ¿vale? No hace falta que sea de este tamaño. Lo puedo utilizar como pulsera, como corazón pequeñito o piedrita colgando. Y también lo puedo utilizar en el bolsillo, en el coche, en el hogar. Hay que limpiarlo primero con agua y sal, ponerlo en la luna y empezar a trabajar con él, ¿vale? Esa es la energía que tenemos que crear a partir de ahora. Bueno, entonces, vamos a comenzar ahora mismo. Bueno, el número que me llega es el número 4. El color es el marrón y el color azul claro. O sea, esos son los dos colores que debemos utilizar en los próximos días. Pero para cualquier evento que ustedes hagan, ¿vale? Reunión de trabajo, reunión sentimental, familiar, cualquier firma de cosa, algo importante. Y el número es el 4. Pero el 4 lo utilizamos también para, si juegan a cualquier juego que hagan, cualquier cosa, pues les va a venir muy bien, ¿vale? Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Bueno, vamos a enfocarnos en el, vamos al tarot rey de guay. Y vamos a ver el amor, a ver qué es lo que pasa. A ver qué nos marca para todos los signos de Scorpio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, varias cosas que tengo que adelantar. Bueno, aquí yo veo que va a haber, va a haber una lucha, pero también veo el éxito, veo el triunfo. Veo cómo que van a pasar de esa lucha, porque veo que todo se va a poner de una forma justa, van a haber cambios. Y, bueno, aquí se ve la lucha, muy entregada. Y a la vez veo la celebración, veo el éxito, veo cómo que todo se va a empezar a mover. Y es donde yo veo, digamos, la situación, los cambios que vienen a partir de ahora. Por lo cual, lo que quiero decir en todo esto, ¿vale? Es que tengan tranquilidad, porque aquí hablamos de lo que está claro que vienen éxitos y triunfos. Veo cambios importantes para ustedes. Y les va, digamos, les va a dar una gran, gran estabilidad. En el tema del amor, estoy hablando como que alguien va a aparecer, alguien que ustedes esperan. Y va a ver como algo inesperado. Bueno, en eso algo inesperado hablamos de manera importante que van a surgir muchos sentimientos, sentimientos encontrados que a la vez les va a dar alegría y una gran estabilidad, ¿vale? Pero sí percibo, sí siento que lo que viene va a ser realmente considerable y bueno, ¿vale? Aparte que noto esa gran energía, ese gran cambio, que por ustedes va a ser súper importante, ¿vale? Y eso quiero que lo tengan muy, muy presente, ¿vale? Va a haber una situación, van a haber unos propósitos y unos cambios que les va a llenar todo de una gran energía y de una gran estabilidad. Por eso tengo una sensación muy pura y muy importante, ¿vale? Que es un poco lo que me llega y lo que estoy sintiendo en estos momentos. Por eso sé que a partir de ahora todo va a dar un giro de 180 grados, ¿vale? Porque si veo una gran apertura, un gran cambio, donde siento que todo va a prosperar y todo poco a poco va a empezar a establecerse, ¿vale? Que es un poco lo que se puede ver y lo que se puede sentir en estos momentos. Entonces, a la pregunta que ustedes me hacían, yo sé que van a tener éxito y triunfo en el amor en estos días, ¿vale? Va a haber imprevisto, van a haber situaciones, van a haber reconciliaciones, van a haber acercamientos y esos acercamientos les va a dar una gran alegría. Porque es algo que no esperan, es algo que no esperan de cierta manera y les dejo un poco fuera de sí, ¿no? Les dejo un poco como descolocados, les dejo un poco extrañados, pero se van a sentir como en una celebración, se van a sentir como que algo va realmente bien. Y esto les sé y percibo que les va a dar una energía muy potente, muy fuerte y van a conectar muy bien, ¿vale? Esa es la sensación que a mí me llega, por lo cual tienen que seguir en esa línea, ¿vale? Porque es la que yo percibo, es la que yo siento y sé que van a celebrar. Por eso hablamos de éxito y triunfo porque va a ser una semana de grandes logros y de grandes cambios. Que a ustedes a la vez les va a dar una fuerza importante a nivel general, ¿vale? Esto en relación al signo escorpio. Vamos ahora con el tema de trabajo y economía, ¿vale? Para el signo escorpio a ver qué nos trae, a ver qué nos quiere decir, a ver en qué punto está todo. Vamos a ver qué nos trae, a ver qué nos trae. Bueno, el tema de trabajo económico, más de lo mismo, sigan caminando, sigan luchando, van a tener, van a haber cambios, eso sí, van a haber cambios considerables. Van a tener, veo como alguien de apoyo, alguien que les va a ayudar a cambiar un poco la situación. O sea, que van a tener varios acontecimientos que van a ser realmente positivos. Por ahí también síganse enfocándose porque sí siento que todo va a ir en un punto bastante considerable. Porque aquí ya de entrada les digo que sí, que las cosas se van a, digamos, lo que se va a proponer va a ser bueno. Por lo cual yo siento que todo va a ir en un punto, primero, muy encaminado, ¿vale? Muy establecido, muy bien, van a tener, es lo que les digo, esa ayuda y ese apoyo importante y eso va a hacer que la economía y el tema laboral se ponga en proyecto de poner en camino, ¿vale? No quiere decir que dentro de 4, 5 días todo mejora porque no es así, sino que van a tener la base, hacen la base para el presente y futuro inmediato, ¿vale? Para esa parte laboral económica que a ustedes les va a dar tanta alegría y tanta estabilidad, ¿vale? Eso es algo que yo percibo aquí, por lo cual todo va a ir con mucha fuerza, con mucho impulso y aquí se ve claramente que todo esto les va a dar una gran alegría y una gran estabilidad, ¿vale? Por eso es muy importante lo que va a acontecer, cómo van a venir las cosas, todo lo que se va a ir moviendo cada vez más y eso les va a traer lo que les digo, grandes alegrías, ¿vale? Gran alegría y gran estabilidad, ¿vale? Que es un poco lo que sé y en el punto que está ahora mismo la situación, ¿vale? Entonces el tema es ese y es lo que yo siento, lo que yo percibo aquí, cómo están realmente las cosas, ¿vale? Para que sepan un poco lo que acontece y lo que va a suceder a partir de ya, ¿vale? Entonces el tema es ese y es lo que yo puedo determinar y es lo que me llega totalmente en este momento. Por eso sé que vienen acontecimientos y situaciones que yo considero totalmente que van a ser realmente buenas, ¿vale? Esto es lo que puedo valorar y ver ahora mismo a nivel general. Entonces, lo que les decía, lo que acontece es bueno en la parte laboral, económica. Por eso es importante a presente y futuro que ahora mismo ustedes conecten con toda la energía que viene. Por eso hablan de éxito y triunfo, o sea que todo va a ir dentro de una normalidad pero tirando a bien, ¿vale? Así que vamos ahora con el tema de salud para todos los escorpios. Así que vamos a ver. Bueno, el tema de salud, lo único que veo en salud es el tema de dolor de cabeza, tensión, pero es muy relacionado a todo lo que es estrés, ¿vale? Que es lo que es lo que está realmente alterando y afectando un poco la, digamos, la cabeza. Tenemos que tener cuidado porque ahí donde yo noto que está un poco todo muy tensionado, a veces es muy a menudo lo que es el tema de dolor de cabeza, pero muy relacionado por la forma de vida, por el estrés, por el agobio, por cómo llevan realmente las cosas. Por lo cual es importante que estén más tranquilos para que todo vaya mucho mejor, mucho más estable y es un poco lo que me llega y lo que yo siento aquí a nivel general. Así que cuidado con ese estrés, con ese agobio, que es lo que está alterando y afectando ahora mismo las cosas por lo que yo puedo sentir y por lo que me llega ahora mismo a nivel general. Yo digo un poco donde están las cosas y lo que yo percibo en estos momentos, ¿vale? Donde está realmente la energía, donde está todo el fundamento de muchas situaciones y de muchas cosas, que es un poco lo que yo puedo destacar y lo que puedo ver a nivel general. Ahí es donde está realmente el gran problema, ¿vale? Para que tenga un poco de idea de lo que está pasando y dónde está pasando ahora mismo las cosas. Entonces, esto va muy marcado a lo que les estoy diciendo, pero eso va todo va a ir mejorando progresivamente. Bueno, de todas formas les mando a todo, espero que les guste, a todos los de Scorpio, yo les mando toda mi energía, toda mi vibración, cualquier cosa. Ahí están los teléfonos para consultar el site conmigo. ¿Qué más? Si les gusta el interactivo, por favor denle a like, compartan el video, suscríbanse y escriban de nuevo a los videos. Yo, sin más que decirles, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.